¿Cuál es la explicación lógica para que Bolívar en algún momento del torneo, acá, sea un desastre supongamos, y en torneo internacional una máquina? Es decir, ¿cuál es la explicación? ¿Había otro chip? ¿Había otra motivación? ¿Qué es la explicación para que un equipo el miércoles juegue muy bien y el fin de semana lo haga más cerca del muy mal, si querés? ¿No? Para entender esos dos torneos, esas dos visiones, ¿había realmente otra forma de encararlo? ¿Lo encontraron ustedes explicación? Porque ya después parece que lo encaminaron también el torneo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decí y obviamente estaba al tanto de esa pregunta complicada que se hacían todos los fines de semana. ¿Hay respuesta? No, mira, a ver, sí, hay respuesta. La verdad es que considero que son dos torneos completamente distintos. A ver, pueden tener diferentes opiniones y diferentes imágenes de lo que es la Liga Boliviana, pero yo considero que la Liga Boliviana es una de las ligas más complicadas a nivel Sudamérica, por las distintas altitudes, por los climas, por los horarios, y eso venera igual su grado de dificultad y hace que cada club que ejerza de local tenga esa fortaleza. Bolívar en sí tiene la obligación de, a la cancha que vaya, tiene que sumar de a tres. Ya después obviamente se te puede entrar, no puede entrar, te puede salir algo, no te puede salir, pero la realidad es que nosotros, o nosotros en su momento se podría decir, pensábamos en ganar en todo momento. Ya después, como te menciono otra vez, te pueden salir, no te puede salir, el equipo rival juega de igual manera, el equipo de la Liga conoce la Liga, quizás los equipos que vienen de afuera no la conocen de igual manera, entonces es un poco complejo, así que entiendo obviamente esa crisis existencial que hayan podido tener con esa pregunta, pero la respuesta es esa, de que nosotros teníamos la intención, y Bolívar en su momento tenía la intención de salir a ganar, pero existe este tipo de dificultades que obviamente hace, incluso hace que el fútbol sea lindo y que en un torneo esté primero, que en otro torneo quizás no te salgan las cosas como deseas, así que nada, eso.